¡Suscríbete al canal! No lo estoy. ¿Crees que esa espada láser te convierte en Jedi? No. Luchar contigo. Los recuerdos que me atormentan desde Brak. No volveré a huir nunca más. Veamos entonces a qué clase de muerte te conduce tu valor. ¡Sobarde! ¡Impresionante! Pero es el poder la respuesta. Maestro, nunca lo olvidaré. La pérdida ya es parte de mí. Honraré tus enseñanzas. Y tu sacrificio. Recuerda, la persistencia abre el camino. Aquí hay alguien. ¡Intruso! ¡Abajo! ¡Bueno, acabemos con esto! No puedes detenernos a todos. ¡Quieres matar a este forastero! ¡No pienso morir aquí! ¡No pienso morir aquí! ¿Qué pasa? No deberíamos estar aquí. Esto está maldito. No tengas miedo. Tenemos un trato. Me prometiste enseñarme tu magia. Hermanos Caídas, este hombre nos ha prometido venganza si le enseñamos nuestra magia a cambio. Perdonadme. Debo aliarme con Málicos. ¿Has decidido volver? ¿Qué? Vale. Pero insensato. Puede. Merrim, ¿verdad? Soy Cal Kestis. Lo que te dijeron sobre los Jedi no es cierto. ¿Eso dices tú, Cal? Málicos también decía mucho. Taron Málicos sería de mi orden en el pasado, pero lo que es ahora, no lo sé. Solo sé que una espada láser no te convierte en un Jedi. ¿Y qué lo hace? Éramos pacificadores. Traicionados por nuestros protegidos. Cazados por el Imperio. Yo... Tal vez yo sea el último que queda. Solo era una niña cuando atacaron. Un guerrero con blindaje llevaba esto. Descendió sobre nosotros. Y masacró a mi gente. A mis hermanas. Hasta que solo quedé yo con los muertos. Luego vino Málicos. Y me prometió venganza. Si a cambio compartía nuestros secretos con él. Sé que se siente al perderlo todo. Y Málicos se equivocó al usarlo contra ti. No tenemos que ser enemigos. Te hará falta. Allá va otra vez. Te estaré observando. Vámonos de aquí. Málicos está delante. Puedes volverte. No puedo. Hay vidas en juego. ¿Las de quiénes? De inocentes. Niños sensibles a la fuerza que serán cazados y asesinados. Como nosotras. Amigo mío. Nunca he sido de los que rehúsan perseguir el conocimiento. Ocurrió algo horrible. Una masacre. Mataron a los suyos por promesas de poder. Calcestis. Málicos. Bienvenido a casa. ¿Vienes a entrenar? ¿Qué hay en estas ruinas que valga tanto como para arriesgarse a morir? Te preguntaría lo mismo. Hay mucho poder. Más de lo que los Jedi comprenden. Y que yo controlo. Podría ofrecerte lo mismo. No lo entiendes. No me interesa el poder. Quiero restaurar la Orden. ¿Restaurar la Orden Jedi? Oh, pobre necio. ¡Se acabó! La Orden cayó antes de la purga. Ahogada en tradiciones. Aturdida por glorias pasadas. Cegada por guerras sin fin. Puede. Pero nunca se acaba, Málicos. Es la oportunidad de reconstruirla. Aprender de nuestros errores. ¿Aprender? Los Jedi no tienen futuro. Es que no lo ves. Hay que crear algo nuevo. Tú y yo. Construiremos algo distinto. Algo mejor. Por favor. No. Entonces, Dathom, ¡será tu tumba! ¡Has tenido suerte! ¡Suscríbete! 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 ¡Ajá, jajá! ¡Vamos! ¡No me derrotarás! ¡Eres rápido! ¡No puedes tocarme! ¡Me equivoqué al pensar que me apoyarías! ¡Ahora muere! No eres digno de Dazo, ni de nuestra magia. ¡No! ¡Levanta, Calcrestis! Aún no estás muerto. ¡No me derrotarás! ¡Sólo los cobardes huyen! ¿Sabes cuándo bloquear? ¡Ni lo he notado! ¿Qué es esto? Lo que has dicho, Malikos. ¡Dazo Mir! ¡Será tu tumba! ¡No! Déjalo en la oscuridad con sus secretos, hasta que llegue su muerte. ¿Por qué me ayudas? Para liberar a Dazo Mir de ese parásito. ¿Qué haces aquí realmente, Calcrestis? Los que construyeron la tumba, los Cepho, crearon un objeto llamado Elastrium. Abre una cámara en un planeta lejano. Dentro hay una lista de niños de la galaxia sensibles a la Fuerza. Pero el Imperio también lo busca. ¿Qué Imperio? El Imperio quiere exterminar a todos los sensibles a la Fuerza para no tener oposición. Entonces no tardarán en venir a Dazo Mir. Como la guerra. Te ayudaré a encontrar ese Astrium. Gracias por ayudarme con Malikos. Pensé que no lo contaba. Sí, podrías haber muerto. Sí. Pero menos mal que no. Es bueno tener aliados. Sí, y que lo digas. De nada, Cal. No nos entretengamos aquí. Este lugar es... Por delante. No. No. Lo hemos encontrado. Sí. Es real. Podría ser la clave para la nueva generación de Jedi. Me alegro por ti. Y por tus Jedi. Pero nada me devolverá a mi gente. Sí. Después de la purga, estuve solo durante mucho tiempo. Escondido. Tenía miedo de que descubrieran quién era o qué era. ¿Qué cambió? Un buen amigo me dijo que saliera a encontrar mi lugar en la galaxia. ¿E hiciste caso? Bueno, no. Pero... La vida tiene la manía de forzarte a seguir adelante como sea. Y aquí estoy. Donde menos lo esperaba. Seguir adelante. Voy contigo. ¿En serio? He pasado años esperando poder vengar a mis hermanas. No seguiré esperando. Quiero luchar a tu lado. Las hermanas y los Jedi no viajan juntos, pero... Sobrevivimos. Nos adaptamos. Sí. Sí. Sí, supongo que sí. ¿Qué opinas, bebé? Muy bien. Tal vez cueste un poco convencer a la tripulación. Pues los convenceremos. ¡Oh, no! Un gran const de la región. No es para másriebอน a la región. ¡No puede ser! ¡No! No se puede. Ahora sí. ¿También levantaste los de antes? Así es. Quería ver cómo te desenvolvías con marcos. ¿Me estabas probando? Ya está probado. Enhorabuena. ¿Vas a ayudarme con esto? Se las arreglará. Bebé, ayuda, por favor. ¿Quién es esa mujer con la que viajas? Sir. Espera, ¿cómo sabes de ella? He visto a tus compañeros. Malikos quería que los atacara, pero no eran una amenaza. Sir era una Jedi. Es una larga historia. Me gustaría escucharla. Nos vemos en la nave. Meet. ¡No! ¡Suscríbete! 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 ¿Lo has encontrado? ¿Esta quién es? ¿Qué quieres decir con eso? ¿Qué voy con vosotros? Sir, Gris, ella es Merrim. ¿Qué? Es una bruja, ¿no? Hermana de la noche. No hay nada que temer. No habría encontrado el Astrium sin su ayuda. Luchamos contra málicos. Confío en ella. Y nosotros en ti. Pero tú te lo tendrás que ganar. Vale, bien. Toma asiento. Mientras no intento, no da raro. Bienvenida, bordo. Les gustas. No entiendo lo que dices. ¡Vamos! 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 A ver, a lo mejor... Gris, avisa si detecta tu actividad imperial. A ello. Hacéis un buen equipo. No estaríamos vivos si no fuera así. No es fácil evitar que te descubran cuando el imperio va a por ti. He perdido la cuenta de las situaciones peligrosas vividas. ¡Ah! Como cuando nos tomaron por contrabandistas. ¿Cómo olvidarlo? Dijiste que íbamos a entregar unas costillas de Kaadu. Y cuando preguntaron qué era eso... ¡Ay, sí! Les di una lista de 18 formas de prepararlas. Desde ahumadas a crudas. ¿Con qué propósito? Distraerlos. Estaban tan confusos que nos dejaron pasar. ¡Ja! No solo eso. Me pagaron por mi lista de recetas. Vale, chaval. Siéntate. Hemos llegado. ¿Funcionará? Le funcionaba a Córdoba. Harás que funcione. Es verdad. Eh, hola. ¿Tenéis hambre? Estaba pensando en hacer unos filetes de Skab. Perdón, ¿interrumpo? No, capitán. Y no habríamos llegado tan lejos sin ti. Oh, bueno. Es verdad, Gris. Gracias. Espero que vayas y encuentres el holocoso ese. ¡Holocrawl! ¿Seguro que debes ir a buscarlos? ¿A qué te refieres? A los niños de esa lista. Si los sacas de su hogar para entrenarlos como Jedi, ¿no los perseguirán como a ti? La lista no puede caer en manos del Imperio. Nos ayudará a acabar con ellos. Eh, cambio de planes. Estamos llegando. Eh, Gris. ¿Sí? El mío poco hecho. Ah, vale. Oído, cocina. Oído, cocina. Oído, cocina. Oído, cocina. Oído, cocina. Oído, cocina. Bien, te has acordado. ¿Vienes conmigo? Ah, no, de eso nada. Solo quería decirte eso, que los niños que tenemos que encontrar tienen suerte de contar contigo. De contar con nosotros. Estamos juntos en esto. Mentiría si dijera que no esperaba que dijeras eso, porque ya sabes que necesitarán algo más que trucos de magia. ¿Ah, sí? Alguien que oriente, que sirva de ejemplo, a quien admirar. Bien, pilotar naves es un arte complicado, pero solo si sigo aquí. Lo recordaré. Bien, bien, vale. Buena suerte, colega. Tiene gracia que esto acabe donde empezó. Sí, recuerdo la primera vez que vinimos. Ya te lo he dicho antes, pero no pensaba que fueras... ¿Un Jedi? Jedi o no, no te creía la persona indicada. ¿Y ahora? Y ahora, Jedi o no lo eres. Mira, sigo sin entender bien lo de la fuerza, pero sí sé que eres un chaval duro de roer. Gracias. Tú también. Es cierto, parezco más joven de lo que soy. ¿Os lleváis bien, Merrin y tú? Sí, me sigue dando mal rollo con todo eso de revivir a los muertos. Pero mientras no intente matarme... No lo hará. Estarás bien. Ya, ya, has dicho eso antes y... ¿Y sigues vivo? Por ahora. No te pasará nada. Somos un equipo, Gris. Si ves un monstruo peligroso, mátalo antes de que me mate, ¿eh? Este lugar tiene algo raro. Aquí la energía es distinta. Distinta a la de Dazomir. Sí. Dazomir es complejo. Su poder ancestral emana de las sombras. Bogano parece más sencillo. Y aún así no lo comprendo. Bogano es especial. Por algo los Zepho construyeron aquí su cámara. ¿Dónde espera tu holocrón? ¿Oculto? ¿Qué quieres decir? Este planeta se ha mantenido casi intacto durante siglos. ¿Las vidas que intentas proteger estaban en peligro antes de que intervinieras? Los Jedi que entrenemos ayudarán a crear una galaxia que respete y proteja sitios como este. ¿Y es decisión suya o tuya? Nos necesitamos para sobrevivir. Sin los Jedi, no sé si podremos. Es nuestra responsabilidad protegerlos. Si tú lo dices. Está claro que ya no estamos en Dazomir. No, ya no. Es como imaginabas. El resto de la galaxia, digo. Es enorme. Ahora veo que mi vida en Dazomir estaba... limitada. Me sentí igual al dejar Bracca. El mundo es más pequeño cuando te atrapa tu pasado. Me gustará pasar un tiempo en la Mantis. Un Jedi debería centrarse en hacer, no en hablar. Cal, ¿tienes un segundo? ¿Te ha costado llegar hasta aquí? Pero la cámara sigue siendo un misterio. Córdoba dejó el holocron dentro. Era importante. Debo conseguirlo. Córdoba llenó la prueba de peligros para protegerlo. ¿Te preocupas por mí? No quiero entrenar a todos esos niños yo sola. Estaré bien, Sir. Además, tengo a Bebe conmigo. Lo sé. Pero ten cuidado. Puede que no os hayáis enfrentado nunca a nada igual. Gracias. Listos. Los dos. Cuidad el uno del otro. ¿Estás lista para lo siguiente? Sí. Y tú también. Lo he visto. Has aprendido mucho, Cal. De ti. Eres muy amable, Cal. Pero no estaré en la cámara contigo. Estarás. Pero de otra manera. Me alegro de que te encontráramos. Buena suerte. Y recuerda, piensa antes de reaccionar. Sospecho que Córdoba dejó una prueba que no superaría cualquiera. Que la fuerza te acompañe. ¿Recuerdas la primera vez que me dejaste aquí? Me cuesta creer lo lejos que has llegado en tan poco tiempo, Cal. Sí. Podríamos entrenar a los niños a mi manera. Tengo ideas sin situaciones a vida o muerte. Uno nunca entrena a alguien a su manera. Ambas partes deben querer aprender. Gracias. Por todo. Tranquilo. Quizá este lugar sea pacífico, pero también puede ser peligroso. Dios está nacido. De acuerdo. Ambas partes deben conocer. Gracias. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!